¡Sinamarca! ¡Como te quiero! ¡Juguesina! ¡La isla te adora, hermano! Dale a los remos, sigamos bocando Ven mi canoa, por el manglar Mi guaguirita, mira que te estoy mirando Y contigo estoy deseando, a mí voy yo llegar Por la laguna, vamos navegando Falta un poquito, ya vamos a llegar Mi guaguirita, te quiero más ya ninguna De aquí bajo la luna, yo te ofrezco mi cantar Quiero tenerte aquí, mi guaguirita Y endulzas con mis labios, tu boquita Yo quiero regalarle a esos ojitos El bello resplandor de mi amorcito Yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero regalarte dulces besos Yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero disfrutar nuestro empeño Quiero disfrutar nuestro empeño Y con el permiso Y con el permiso de todos ustedes, damas y caballeros Con el descenso Y con el permiso de todos ustedes, damas y caballeros Y en el piano Música Y en el piano El último paraujano del moján Kaumal Yacín Huynh ¡Echale a Milagro! Y de Isla de Toa, para mi hermano Lo que más venden y valen dos por ocho ¡Agua y Lluvia! Ileandro Río, ahí ¡Durísimo! ¡Agua y Lluvia! ¡Agua y Lluvia! ¡Ay! Yo te amaré, corazón Tú me amarás con pasión Quiero regalarte dulces besos Yo te amaré, corazón Tú me amarás con pasión Quiero disfrutar nuestro embelesón ¡Se fue! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!